Primero y segundo, segundo y primero, cualquiera de los dos. Disfrútenlo, pásenlo bien, comprometanse con los compañeros, cuídense. Es una final, hasta lo último, pero cuídense. Traten de no lastimar al compañero. La comisión está feliz de que lleguen en estos términos. Y todo bien, que salga todo bien. Por favor, ustedes de afuera, vamos a apoyar y que salga un lindo partido. Cuídense. 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 Se gana hasta acá, eh. Van y vienen, después del último veinte, van. Se ciega, con la garganta, chistele. Che, che, me contra quién después de todo. Larrou. Eh, ah, claro. Uh, pa' allá, bueno. Arriba, arriba. No, no, no. No, 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 viste que. Y hoy ya está. Y hoy está jodido el otro. Por arriba. Parado, parado. No, no, no. No, no. No lleva el control. No, no. No lleva el control. No, no, no. ¡Solo! 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 ¡Solo!